Bueno, pues venimos de terminar la conferencia sobre las cuentas públicas de Cervantes. Hace algún tiempo, no demasiado, me propuso el Colegio de Economistas en su faceta de Ateneo para que pudiese participar y yo elegí este tema porque me parece de mucha actualidad. Este año hemos celebrado el centenario, uno de los centenarios de la muerte de Cervantes y se han hecho pocas cosas. Yo recuerdo haber oído que Shakespeare, que murió el mismo año, ha tenido una repercusión enorme en el Reino Unido y en el resto del mundo y que aquí hemos sido bastante pobretones con un personaje universal. Es un tema cultural, como los que hace el Ateneo siempre, pero está relacionado también con nuestra profesión, en tanto que he recogido un periodo de siete años en el que Cervantes estuvo por Andalucía como comisionado real para abastecer a la flota de la Armada Invencible y hacía requisas de trigo y de aceite. Y posteriormente fue contratado por el Consejo de Hacienda, por la Hacienda Real, para cobrar impuestos impagados. Una tarea durísima que le dio muchos insabores y que terminó estando nada menos que siete meses preso en la cárcel de Sevilla, donde dice él que empezó a escribir el Quijote.